Son las voces de Angelito y Rodríguez García, los ídolos de Guaral Oiga señora, una cerveza, otra cerveza para mi amigo Oiga señora, una cerveza, otra cerveza para mi hermano Quiero tomar de sentimiento, porque mi vida aquí se acaba Quiero tomar de sentimiento, porque mi vida aquí se acaba Si tanto tienes, pues tanto vales, si nada tienes no vales nada Si tanto tienes, pues tanto vales, si nada tienes no vales nada Esa es la pena que a mi me manda, si nada tengo no valgo nada Esa es la pena que a mi me manda, si nada tengo no valgo nada Oiga señora, una cerveza, otra cerveza para mi amigo Oiga señora, una cerveza, otra cerveza para mi hermano Quiero tomar de sentimiento, porque mi vida aquí se acaba Quiero tomar de sentimiento, porque mi vida aquí se acaba Hace tiempo que ando llorando, solo tres precios he conseguido Pero al fin en este mundo, tarde o temprano todo se paga Hace tiempo que ando llorando, solo tres precios he conseguido Pero al fin en este mundo, tarde o temprano todo se paga Salud hermano, salud ángel Por ellas, aunque mal pague hermano Paso lleno, paso lleno, ídolos de Guarán Con cariño, gracias a mi, Briuso, Anaya Una cervecita y otra cervecita Oye Marquitos Santos y su linda esposa Rosada López Y su increíble, soy María Jesús Y como baila Primitivo Romero Martín Mi esposa Juana Paredes y la pequeña Xiomara García Por mi guaros querido Siempre adelante Para Reynaldo Rodríguez y Carmel Espíritu Soy creído Miguel Ángel Polián Jai Guantaro Un vasito, vasito Un vasito de cerveza Sepiadito Estudios Cristian Carrasco Ajá Adelante, adelante Leo Rodríguez, producciones Y A.Q.R. Producciones Siempre unidos Para Mariana Liz y sus hijos Julio, Cati, Nicole y Carlos Cariño Y dos no me jugarán Para ti, chibolitas